Oxígeno presenta el Top Oxígeno. El Top Oxígeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Top Oxígeno, el conteo de las canciones más importantes aquí en Oxígeno Bogotá. Estás en la página oficial de Oxígeno 100.4 y para nosotros es un placer inmenso el que estés aquí dateándote de todo lo que pasa en el mundo Oxígeno. Recuerda que aquí en nuestra página puedes encontrar las fotografías de todos los eventos de la radio que está de moda, también los estrenos, por supuesto, todas las actividades de Oxígeno 100.4 en Bogotá y también en Medellín. Abrazo a toda la gente de Medellín que también se conecta con nuestra página Oxígeno.fm. Yo soy Mr. Bravo y estoy feliz y contento de presentarles a todos ustedes cuáles son las 20 canciones más poderosas de la música urbana en Colombia. La número 20 esta semana es para Lenny Tavares. La canción se llama Toda. La número 19, perdiendo tres puestos. Estaba la semana anterior en el 16. Bad Bunny, estamos bien. Artista que estará de concierto con Oxígeno 100.4 aquí en la ciudad de Bogotá. La número 18 es para otro artista que también estará de concierto, Residente. La canción Sexo. Luego no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama. Y se comieron la manzana. Zion y Lennox que la semana anterior entraron al conteo del Top Oxígeno en el puesto 20 estrenándose con esta canción que se llama Hola. Puesto 20 la semana anterior. Esta semana ya aparecen en el puesto 17. La número 16 es para Ozuna que pierde ocho puestos porque la semana anterior estuvo con Única en el puesto 8. Esta semana aparece en el 16. Y en la número 15, Rake con Maluma y la canción Amigos con Derechos. La número 14 esta semana es para unos artistas que también estarán de concierto aquí en Bogotá. Les hablo de CNCO. La canción Se Vuelve Loca. La número 13 esta semana perdiendo un par de puestos. Ozuna con Manuel Turizo. La canción Vaina Loca. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. La número 12 esta semana perdiendo tres puestos. La semana anterior estuvo en el puesto 9. Esta semana aparece aquí en la 12. La canción se llama El Clavo en el remix Prince Royce al lado de El Gritty Boy Maluma. La número 11 es para una canción que hace solo dos semanas estuvo en el primer lugar. La semana anterior ya apareció en el puesto 6. Esta semana aparece aquí. Es para Silvestre Langón al lado de Nathie Nash. La canción se llama Justicia. La número 10. La semana anterior ingresó a Alto Oxígeno en el puesto 18. Y esta semana sube 8 puestos. Farruko J Balvin. Ponle. Reggaetón pa' que baile. Quedan buenas. Ponle. Reggaetón pa' que baile. Oxígeno. La número 9. Subiendo tres puestos. Anuel AA. La canción Quiere Beber. Esta semana es la número 9. Así es. Y la número 8 aparece Pipe Bueno con su canción Confesión que la semana anterior estuvo en el puesto 10. Esta semana está aquí en la 8. La número 7 esta semana es para un artista que las mujeres adoran. El Pretty Boy Maluma. Mala mía. La semana anterior estuvo en la 13. Esa semana aparece en la 7. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. En la 6 aparece una canción que la semana anterior estuvo en el puesto 7. Sube un puesto. Sí, es válido subir uno a uno. Quizá llegue al puesto 1. Tropical Minds. La canción Borracha. Puesto 6 esta semana aquí en el Top Sígeno. La número 5 y número 4 se mantienen ahí desde la semana anterior. En la 5 aparece Alexis y Fido con Nacho Reggaetón Tom Tom. Y en la número 4 está Farruko con Kulan. La número 3 esta semana también se mantiene desde la semana inmediatamente anterior. Y si no estoy mal, yo creo que ya van unas 3 semanas en las que se mantiene en este puesto. Ñejo y Dálmata que estuvo de concierto el pasado fin de semana aquí en Colombia. Estuvo de concierto más exactamente en la ciudad de Barranquilla con nuestros amigos de la emisora hermana Tropicana. Qué conciertazo que dio Ñejo en la ciudad de Barranquilla en el concierto Nuestra Raza Latina. Puesto 3 esta semana para el señor Ñejo con Dálmata y también con Jowell y Randy. La canción se llama ¿Qué tú quieres? En el puesto 2, perdiendo el primer lugar, Tropical Minds con Mocha. Sí, tenemos nueva número 1. Esta semana la número 1 es para una canción que las mujeres han apoyado impresionantemente aquí en Oxígeno 100.4. Yatra con Mau y Ricky. La canción se llama ¿Ya no tiene novio? ¿Por qué apoyarán tanto las mujeres esta canción? ¿Es que ya no quieren novio o mujeres? Hasta aquí el Topxígeno. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Oxígeno FM Bogotá. A mí me puedes seguir en arroba MR Bravo Latina. Recuerden que se viene la fiesta Halloween de Oxígeno. Y si ustedes quieren ganar tickets, lo que tienes que hacer es escribirnos a nuestro WhatsApp. 314-418-104. Aquí va a aparecer. Aquí, por aquí, por aquí. Sí, por aquí. O, si lo prefieres, nos puedes llamar al 326-5570. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Y recuerda, sonríe. Que la diva es un ratito. Sí, pero parece que ya se quiere vengar de él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequila. ¡Sé que no!